A ver, a ver, ya estamos aquí, hablé como media hora y no me percibí ni me di cuenta de que no estaba grabando porque esta es una nueva modalidad de video. Estamos en un doble cámara, ya sé que es viejo para muchos, no para otros, en este caso tenía como 100 siglos que ya estaba habilitada la aplicación, pero pues yo nada más no me daba cuenta. Bueno, señoras y señores, tenemos por ahí un video que tiene un montón de vistas, un montón de vistas que este, si ven que ando medio visco, no es porque este, sino que tengo que ver a la cámara y la cámara creo que está aquí, 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 aquí. Entonces, pues veo hacia allá, o veo hacia acá, o veo hacia donde yo creo que pueda ver. Ustedes no se preocupen por mis pinches ojos, ustedes, ustedes, preocúpense por lo que estamos viendo, la información. Hay un video que hace ruido el motor y golpetea, taca, 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 y mucha gente lo ha visto, incluso me lo han pedido para hacer algún video educativo y para otros canales. Y yo con mucho gusto lo he prestado, sin problema, agárrenlo, no pasa nada, el sol sale para todos, para todas las personas que quieren trabajar en este mundo. Bueno, entonces preguntan mucho por qué golpetea, por qué hace eso. A mí el mío lo hace en segundo, cuando meto segunda a mil revoluciones, mientras no lo hace. El mío lo hace cuando está en ralentí, el mío lo hace cuando voy acelerando a mil quinientas en todas las velocidades. Bueno, ya tengo otros videos ahí donde explico, pero este, aquí les voy a mencionar de un caso en el que estaba golpeteando el cliente. Ojo, ahí está la historia. El cliente salió a carretera, venía de regreso de un recorrido, después de recorrer a una distancia larga, venía de regreso. Vamos a suponer que les gusta una distancia larga, unos ciento cincuenta kilómetros, cien kilómetros por ahí de distancia, como ahora hay media de camino, más o menos. Entonces, este, de regreso escucha que empieza a sonarle el aviso del aceite, del indicador de aceite, la aceitera, la que se aparece en rojo. Empezó a parpadearle primero y después ya se mantuvo prendida constantemente. Después, acto seguido, le empezó a hacer ruido el motor, entonces, pues, se detuvo, checa niveles, esto, lo otro, y al parecer el carro se lo habían prestado. Ajá, ajá, sí, me quiere engañar. Bueno, este, y según él le habla a la persona, él le dice que, pues sí, que le hicieron alguna reparación y que le cambiaron la bomba de aceite. Y sí, efectivamente, aquí está la bomba de aceite, se observa la bomba de aceite nueva. La pregunta es, ¿por qué le cambiaron la bomba de aceite? Él menciona que le cambiaron la bomba de aceite porque le cambiaron la bomba de agua y le cambiaron la distribución y, de paso, aprovecharon a cambiarle la bomba de aceite. Cosa que no es muy común hacerlo, cuando cambias distribución y bomba de agua, pues, por lo regular no cambias la bomba de aceite. La bomba de aceite se cambia cuando hay algún problema, por si ustedes no lo saben. Y, si no, pues, aquí yo estoy chismoso para contárselos. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, decide a tomar la mejor decisión que pudo haber tomado. ¿Y cuál es esa? Pues, detener el auto, ya no darle y llamar a una grúa. Me habla a mí, me dice, ten, pasa esto, pasa lo otro. Le digo, no, pues, ya no lo muevas más. Mándale una grúa al taller. Llegó aquí al taller. Me dice, arráncalo para que veas cómo hace. Pues, le digo, no, pues, ya no, mejor ni moverlo, ni arrancarlo, ni nada. Ya mejor es ir directamente a checarlo. Después de eso, checamos presión de aceite. Lo arrancamos. Arrancó bien. Obviamente en frío. Porque en frío, pues, tiene más presión. Está más grueso el aceite. Una vez que calienta, adelgaza. Por eso se debe de checar la presión de aceite cuando el carro está caliente. Si tú estás empezando en este asunto y no lo sabes, aquí estoy yo de chismoso una vez más para contártelo. Bueno, una vez que calienta el motor, el aceite se adelgaza y si no hay buena presión, cae. Y te lo marca ahí en tu manómetro para donde vas a checar la presión de aceite, ¿sí? En tu medidor. En la carátula, ahí, un PCI, como tú lo quieras, en bares. Como tú lo quieras, como tú lo tengas y lo sepas checar, pero tienes que checarlo. Bueno, quitas bulbo de presión de aceite, conectas tu herramienta y ahí checamos la presión. Bueno. Ay, me duele el cuello por estar equivocado. Un sueñito. Maldita sea. Porque tengo que ser pobre. Porque me tocó trabajar esto. Perdón, disculpenme. Me aparezco de esos mecánicos como los gallos viejos que ya se quedan dormidos en el palo. Bueno, prosigamos. Checo yo. Ya. Presión de aceite, no hay presión de aceite. Se cae y le digo, ¿sabes qué? No hay presión de aceite. Hay que quitar el cárter. El cárter. Aquí está el cárter. Lo que queda del cárter. Ahí está. Ahí está. Y quito los, para mi buena suerte, quedaron los dos, el dos y el tres. Quedaron abajo. El dos y el tres. Quedaron abajo. Y el uno y el cuatro. Quedaron arriba. Entonces, pues, quito primero los dos y el cuatro. Y acá están los metales. Miren, acá está. Este es el del dos. El metal no se ve. Se ve, sí, trabajado, pero no se ve desgastado. Ni se ve rastro de calentamiento. Así que tú digas, uh, si no, pues que ya, ya valió que eso este asunto, ¿no? Ahí está el problema. Dije, bueno, vámonos sobre la de bancada. Porque quité la del dos, que está acá también. Perdón, la del tres, el del tres. Y también se veía, pues, muy similar al del dos. Y quito el de bancada. Y, pues, ahí sí podemos observar ciertos rayones en el metal de bancada. Pero, mmm, no tan grave todavía. Así como para el ruido que ya se estaba escuchando. Eso que vemos ahí en el metal de bancada es una muestra de que ya tenía unos problemas de lubricación. Y ya se está empezando a desgastar ahora el metal de bancada. Que por lo regular son los que suelen, pues, tener más vida útil. Porque solamente tiene el giro continuo del cigüeñal. No es como el, el, los de biela que, pues, sube, baja. Tiene un movimiento lineal, vertical y del giro, ¿no? ¿Señores me entendieron? Yo no me entendí tampoco, pero así es. Así es la mecánica, señoras y señores. Entonces, pues, digo, pues, ya giramos un poco más. Y, pues, vamos a ver el uno. Porque ya no me estaba cuadrando esto. Y, como ya no me estaba cuadrando, digo, pues, entonces el problema es probablemente se arriba. Aunque se escucha muy marcado como biela. El ruido, el golpeteo. Así, muy, muy familiar el ruido. Ustedes lo deben de conocer perfectamente. Ese es el ruido del peligro. El ruido de Halloween. No me salió, ¿verdad? Bueno, ese ruido de Halloween es muy familiar con las películas de Halloween que ustedes conocen. Así es. Tampoco me salió, ¿verdad? Ok, está bien. Dejemos hacer ruidos. Ridículos. Entonces, ya estando acá, voy a arrastrarme. En esta vida hay algunos que nacen para arrastrarse y otros que no. Y entonces tenemos acá al metal. Al metal. Disculpen mis leñas, ¿eh? Disculpenme, me estoy dejando crecer el cabello porque me voy a hacer una coleta. Primero la quería hacer al estilo vikingo, pero ahora la voy a hacer al estilo... ...japonés. Al estilo samurai. Al estilo shogun. El que no le guste que me ponga ahí en los comentarios y lo reto a un duelo. Como todo un shogun japonés. Bueno, en fin. Prosigamos. Aquí estamos. Este... La mecánica, la mecánica, algún día te va a terminar. Bueno, aquí está. Miren, aquí tenemos el primer cojinete del biela. Si se dan cuenta y pueden apreciar, aquí tenemos ya ahora sí un problema bien marcado. Este cojinete lo más seguro es que está pandeado, está abierto y ya no sirve. Vamos a ver si lo podemos comparar ahí con el otro. Este tiene mayor apertura que este. ¿Cómo lo sé? A simple vista se ve. Así de fácil. Bueno. Prosigamos. Acá está lo que queda del metal. Lo que queda del metal. Miren. Creo que sí queda ahí algo del metal. Voy a intentar quitarlo. Todo esto lo estamos haciendo apenas... Cuando ustedes lo vean, lo estaríamos haciendo apenas hace unos minutos. Estamos poniéndonos las pilas. A ver si despega. Despegate, despegate, despegate. Despegate, despegate, despegate. Ahí están los dos metales. Ahí está. Estaba tapada y extruida la lubricación. Miren. Ahí está. Aquí se acaso a ver. Ahí lo ven. No vean mis arrugas en mi frente. Vean el... Aquí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Aquí está el cigüeñal. Se ve la pisada del... Del metal. Acá hay más metal. Ahí está. Ahí está más metal. Esto es cuando... Suel... Suela... Suela... Suena... Suena peligro. Se escucha peligro. Esas son las noticias que los... Que los... Este... Que los... Clientes no quieren... No quieren escuchar. Porque... Puede ser dinero, ¿verdad? Van a tener que gastar. Y en muchos casos... Luego hay motores que se ponen rejuego. Y me ha tocado infinidad de ocasiones ver a colegas... Que sufren. Sufren como una madre. Cada vez que... Cada vez que... Este... Cada vez... Te extraño más... Y ya no me la sé... Están en el norte. Se la deben de saber. Porque todos los del norte allá... Les encanta ese tipo de música. Ese tipo de música de banda. De todo tipo de banda. Bueno, a ver. Ahí lo voy a dejar porque... Como no lo marque... No quiero que se me vayan a empezar a confundir. Acá está el uno. Y sí, hay algunos que tienen la marca. Ya lo sé. Pero este no. Déjenme. Déjenme. Por el amor de Dios. No me hagan bullying. Bueno, acá está. Otro metal de biela. Completamente... Maltratado. Por la falta de lubricación. Y está corrido. Se corrieron los metales. Ahí está. Está corrido el metal. Está completamente bailando. Ahí cayó. Y este... 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 Este aquí. Este cigüeñal. Se ve más... Se ve todavía más... Quemado. Se ve más... El... Calentamiento... Producido por la falta de lubricación. Y se ve... Que aquí sí se hundió... Sobre la... Ahí se hundió sobre el... El metal sobre el cigüeñal. Bueno. ¿Qué va a pasar aquí? Que... Este motor... Yo tengo que bajarlo. Y me van a decir... Ese cigüeñal ya no sirve. En muchos de los casos. Van a decir... Ese cigüeñal ya no sirve. Este... El rectificador. Más lo que se le sume. ¿No? Entonces... Es gasto de dinero. Voy a hacer un video... En el cual... Este... Vamos a hacer un presupuesto... Real... Sin modificarlo. Sin alterarlo. Porque... Hay por ahí... Algunos colegas que le suben el costo. O sea... Es decir... Confiesa... ¿Qué estábamos hablando? Pues sí. Le voy a hacer un presupuesto real. En el cual... Vamos a hacer... Este... Esa... Esa práctica... Esa... Esa... Vamos a hacer... Ese ejercicio de... 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 Ver el precio. Y de muchas otras cosas. Vamos a calcular los precios de sus... Suspensiones. De cuánto se gasta en una suspensión. De varios modelos. Y varios vehículos. Autos económicos. De media gama. De alta gama. Para que ustedes se den cuenta. De cómo anda la situación. Y la economía. Respecto a las reparaciones. De hoy en día. En sus carros. Y espero que lo compartan. Espero que lo... Que lo compartan. Porque he visto que hay... Peores videos que los míos. Y tienen millones de vistas. Simplemente porque salen... Dos, tres pelajustanes ahí. Riéndose. Y diciendo tonterías. O sea... ¿Qué más tontería puedo decir yo? ¿No ven mi cabello? En este preciso momento. No les da gracia. Bueno. En fin. Así las cosas. Este... Terminamos ahorita con la... Con la... Este... Terminamos ahorita con este... Con el ejercicio de ahorita. Es un video que ahorita... Ahorita en caliente. En caliente ya lo vamos a subir. Este... Espero que lo compartan de verdad. No por mí. Sino por... Tengo familia que mantener. Y este... Y créanme que... No hay nada mejor que... Darle un buen futuro a tu familia. Entonces si podían apoyarme con eso. De todo corazón se los pido. Compartan. Denle like. Y dejen sus comentarios. Nos estamos viendo en un nuevo video. Familia Ochoacars. Y de lo que se les quieran. Me ocurre hablar. No soy especialista en todo. Pero si tengo conocimiento. Así que... Buscamos... La manera de ayudarlos. De la mejor manera posible. En el tema que ustedes gusten. Sale. Cuídense mucho. Bye. Traigo aceite por aquí. Es aceite. Es aceite esto que me cayó aquí. Ay que ridículo. Bueno. Bye. Chao. Chao.